De hecho, la última audiencia se aplazó precisamente porque habían dos querellas que eran desconocidas para algunos de los imputados, pero mañana debe de conocerse, no tenemos conocimiento de que haya una nueva. ¿Pero están listos o creen que se aplazará nueva vez? Estamos listos desde el primer día. El equipo del señor José Ramón Peralta está listo desde el primer día en que se depositó la medida de coerción. Nosotros entendemos que esto es simplemente verificar si la persona a quien representamos guarda o no un peligro de fuga y nosotros estamos seguros de que el señor Peralta no representa ningún peligro para esta investigación que el Ministerio Público ha abierto. Sí, es una medida de coerción. Entendemos que tenemos arraigos suficientes y que pondremos a nuestros clientes en libertad. Es lo que entendemos de estos momentos. La audiencia está fijada para las 9 de la mañana, mientras la seguridad en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se mantiene reforzada con agentes de la Policía Nacional para evitar nuevas manifestaciones.